Hola amigos de Youtube Hoy os voy a enseñar un juego que se llama Zyperfish Pacman Que significa Cremallera Pez Pacman Bueno, voy a seleccionar mis vidas 99 Con 99 vidas no te importa mucho Que te maten Ahora os enseño mi escondite secreto de este juego Tengo un escondite secreto En este juego donde los pulpos fantasma no me pueden coger Es un lugar secreto Aquí Aquí nadie me puede ver Y cuando veo que ya no hay pulpos fantasmas salgo ¡Ay! Pero esta vez sí que había ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Uy! Me están matando mucho Ahora ¡Cómo me lo pasé! En este juego solo hay 10 niveles Pero yo creo que en 15 minutos no voy a llegar Al nivel 10 ¡Ay! 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 Y la fresa ¡Ay! La perdí ¡Ay! 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 Ui Diréis que malo soy Pero es que es un juego muy difícil Ui, no paran A ver, voy a esperar a que Se acerquen a mi Y hago un truco Creo que este vídeo No va a ser de 15 minutos Creo que por lo menos de De 7 minutos No, de 7 no, de 7 no De 6 Ay Ui, creo que en los 6 minutos No me voy a pasar ni este Ni el nivel 2 Ostras Ostras, tengo que hacerlo en un minuto Ahí no puedo Bueno, mejor hasta que termine este nivel Que cuando será Yo ni lo sé Ay, esos pulpos fantasma Ay Odio los pulpos fantasma Siempre van a por mí Ostras, ¿cuántos me persiguen? Ahora solo dos Menos mal No me siento tan perseguido Los fantasmas Los pulpos fantasmas Están pensando ¿Qué van a hacer conmigo? Ostras Hay veces que se les ve planeando ahí Algo Cuando se van a otro rincón Cuando me persiguen Es que quieran planear algo ¿Veis esto? Estos de aquí están planeando algo Ui Son casi 7 minutos Y no me lo he pasado Ya son 7 minutos Ostras Que rápido Se pasa el tiempo Y las vidas Ope, solo tengo 62 ¿Pero qué es esto? ¿Qué video más malo me está saliendo? 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 ¿Qué video más malo me está oscuro? ? Creo que cuando salgan todos de mi escondite secreto Me meteré yo en mi escondete secreto. ¿Ya son ocho minutos? ¡Jope! Ese pulpo fantasma verde sí que... ¡Ay! Ese pulpo fantasma verde que es el último que sale. No sé cómo... ¿Me quiere perseguir? Pero más que los otros. ¡Qué raro! Normalmente en el Batman el rojo es el que más te persigue. Y aquí parece que es el verde. No, creo que todos te persiguen por igual. Creo que tengo otro. Voy a traer a todos hasta aquí. ¡Ay! No he podido hacerlo. ¡Ay! Es que cuando voy por aquí... Ahí es cuando me matan. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tonto soy! Toma, me metí y ahora voy a buscar un momento donde no haya casi fantasmas. ¿Ves? Ahora... Bueno, amigos de YouTube, adiós. ¡Ay! ¡Ay!